Vaya, 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 Takubaya chicos, jaja, que le iba a decir, que le iba a decir, pues bueno tenemos otro video haciendo el guantelete aquí del infinito, vaya, el guantelete del gran maestro con el mod de pago ojo completo, ojo completo eh, bueno aquí estamos disimulando y también va a haber una apertura de cristales pero no solo esto sino que esta cuenta alrededor va a salir como una semana, semana y media más o menos a la venta o alrededor de estos días así que estén atentos por si es que se la quieren pillar, obviamente la estoy chetando, la voy a dejar chetadísima, le voy a hacer una limpieza y claramente va a salir a la venta y por supuesto estoy chetando otras cuentas que ya se viene un nuevo sorteo y ya 4 de julio eh, eh, spoiler alerta, jaja, bueno yo solo eso les digo, soy Tuna Kama y con Charlie Villegas, comencemos Pues bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Marvel Contents of Champions, de Marvel Letters de Superhéroes, como todos saben después de la actualización pues les subí un video, eh, vayan a ver en otra cuenta por supuesto jugando el guantelete aquí del gran maestro, yo, yo quiero decir el guantelete del infinito, es que no me aguanto, el guantelete del infinito, vaya, el guantelete del gran maestro o el gran desafío de la maestra del guantelete como le quieran llamar Y tal vez en este momento se estén preguntando, Charlie, eh, cuántos recursos gastaste aquí, cuánto es lo que ingresaste y cuánto por supuesto es lo que te pusiste respectivamente para disimular, vayan a ver el anterior video para pues en dado caso de que literalmente no tengas ni idea de lo que estoy hablando, o sea, literalmente no sepas o estás perdido Pero en conclusión, te explico de forma rápida, de forma sencilla, yo cuando utilizo este tipo de mod suelo disimular, yo digo disimular es que yo soy una bestia disimulando, o sea, el hecho de que tú tengas, y lo repito, voy a ver el anterior video, pero bueno, simplificadamente el hecho de que tú tengas cualquier mod, el que tú quieras, el de pago, el gratuito, siempre es muy bueno disimular Mira esos ricos y deliciosos, mira a la bestia, que, que, que jugosos premios, vale, pero bueno, eh, simplificadamente me iba poniendo de 5, 10 runas, 15 runas, eh, 30 runas para ir comprando energía, vale Y también me metí ahí una runita, o, una runita, perdón, una energía, o una mini carga de, de energía, una mini carguita de energía, poquito a poquito es lo que me iba complementando en el mod completo Igual, no sé si necesitaba tanta energía o un poquito, ya que esta misión no ocupa energía, me explico, pero gastaba la energía en otra cosa, o sea, entraba y, ah, y salía, así como que disimulando, como que estoy jugando Como si fuera un día normal, me explico, eh, a ver, vamos a ver, tengo algo, ahorita les sigo explicando, chicos, vamos a ver, no, es que, tengo que pensarlo muy bien, eh Más que nada, para un futuro, podría decirse, o complementar, es que sí, definitivamente va a ser para, tiene que ser mutante, vale Podría elegir mutante o me voy por, sí, definitivamente, vale, no hay que pensársela tanto a esto, ya que, pues, bueno, podría servir en un futuro Y aquí el entero, este es el importante, chicos, tengo unos personajes aquí que tengo pensado, pero creo, bueno, al menos yo, es que es, es difícil la elección, pero no tan, no es tan complicado O sea, es más que obvio, vale, pero bueno, bueno, a lo que voy con esto es de que, va, voy a subir a unos personajes, más que nada también por prestigio No por utilidad, voy a subir por utilidad, tengo ahí varios y voy a conseguir más y me voy a agregar más para chetar más la cuenta Entonces, pues, como está esta misión, pues, hay que aprovecharla del guantelete, el desafío del guantelete del gran maestro Pero, más que nada, no estoy como que buscando algo radical en esos cristales, vamos a hacer la apertura Pero no estoy buscando algo como que, o sea, me da igual lo que salga, lo que necesito y ocupo para el prestigio, ya lo tengo Y lo que ocupo para buenos personajes, a la hora de dejar rotísima la cuenta, puro rango 3, o sea, todo, todo rango 3 Vamos a ver, no sé, estoy pensando como, a ver, a ver, a ver, dos, tres personajes Si es que me llega a salir uno bueno aquí, está bien, vale, pero si es que no, este, llega a salir algo así como que genial Pues tampoco, me da un poquito igual esto Por cierto, chicos, ¿se acuerdan de la cuenta en la que he tratado de buscar el místico a toda costa, vale? Pues bueno, voy a hacer las misiones y voy a hacerle el abismo de leyendas completamente con el hack Y también le voy a hacer, o sea, no solo una pasada, sino todo al 100% con el mod de pago completo El abismo de leyendas lo van a ver en un próximo video También tengo pensado hacerlo el guantelete Tengo pensado dejar chetada esa cuenta, vale? Y aprovechar el tiempo que se está utilizando el hack Pues bueno, chicos, vamos a ver Ojalá algo bueno, vamos, vamos, tú puedes Vamos, algo bueno, por favor, algo bueno, algo bueno Miren, no es mala defensora, pero hasta ahí, vale? Pero, o sea, es mal, es un mal personaje Pero es que le quiero ver el punto bueno a esto, pero es que es imposible, vale? Nos está yendo un poquito re bizarro, vale? Pero pues bueno Ay, ojalá, ojalá que nos den algo bueno, vale? Aunque lo que toque no me importa, vale? Las cosas que necesito para prestigio y personajes buenos para dejar rotísima la cuenta ya lo tengo, vale? Y si ocupo más catalizadores para si es que me llega a salir un personaje más bueno a lo que... Ay, bueno, está bien, está bien Se duplicó, vale? No tenía la dúplica O si, no recuerdo, vale? Creo que no Bueno, no recuerdo, pero me parece que no tenía la dúplica Ah, no, sí, 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 bueno Bueno, algo es algo, ¿no? Eh, está bien, no me quejo, no me quejo Está bastante bien, al menos para mí Pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofrecen Ojalá nos den algo muy, muy épico Ya es el último Y, por favor, por favor, por favor Algo, mínimo para prestigio Si es algo mucho mejor para prestigio Yo, agradecido con el de... ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Hala, loco! También tengo, creo que tengo Una gema del despertar Pero, pues, o sea, está bien O sea, está bien que se duplicó, ¿no? O sea, me explicó Pero tengo una gema del despertar genérica Para otro personaje que tengo en mente Por lo cual, eh, el prestigio va a estar Va a estar sensacional, ¿vale? Pero bueno, luego lo van a ver Eh, tengo varias De hecho, hay varias, eh, cuentas con este tipo de ID Van a ver, van a encontrar varios No solo aquí, eh Pero siempre se cambia algo, ¿vale? Siempre cambio algo Por ejemplo, le pongo dos palomitas arriba Y va un signo aquí o así Pero bueno, siempre van a ver el Charlie O si se ponen a averiguarlo Van a encontrar muchísimas así, ¿vale? No es la primera De hecho, creo que ya vieron otra Y el día de mañana Si se volvió mañana o pasado mañana Van a ver otro Y así, ¿vale? Entonces, ¡Ja, ja, ja! Chicos, si ven sobre esto Que entro salgo Ya saben, diez veces Y en la número once Tiene que venir abajo Hasta que venga de abajo Si salen a doce Y no vienen de abajo Trece, catorce Hasta que venga de abajo Y pues bueno, se abre el cristal No me juzguen Es un método que al menos A mí me ha funcionado bastante Y a pesar de que a veces Me va bastante mal en este método Pues a veces me va muy bien Siempre me va bien ¿Vale? Vamos a ver, ¿qué tal? A ver No mames Ay, no mames Güey, qué hermoso Qué hermoso que me sigas Pero ya Si no quieres Si no quieres seguir saliendo No me salgas Vale, te agradecería muchísimo O sea, ya está bien Lo mencioné De hecho, vayan a ver Mi anterior video Lo mencioné Estoy feliz De que Rayo Negro de seis estrellas Me esté siguiendo Pero ya, crack O sea, ya Deja de acosarme Te pareces a Aegon Tengo a Aegon de seis estrellas Y de cinco en todas mis cuentas Y es como que Ay, no manches O sea, está bien Tiene un brutal daño Pero necesita sinergias Para que tenga ese daño Con el Super 2 Increíble De hecho, vayan a ver El anterior video Se los mencioné ahí También en la apertura Y me volvió a salir Miren aquí Me volvió a salir En la anterior también Tanto de cinco y de seis Y es que O sea, crack Está bien Pero tampoco te pases ¿No me explico? Pero bueno, chicos Está chido Van a ver Macheteis en mala cuenta No sé cuándo Voy a publicar ahí Para la venta Y todo el rollo Pero bueno Lo van a ver luego En mis redes sociales Estén pendientes ahí Y también les quería Adelantar algo muy importante Y es de que estén atentos A mis redes sociales El cuatro Antes del cuatro de julio En cuatro de julio Y cuando estén las ofertas Del cuatro de julio Yo solo eso les voy a decir Estén pendientes ahí Ahí de ustedes Si quieren estar pendientes Si quieren tener cosas gratis Si es que También quieren participar Bueno, van a ver varias cosas ahí Muchísimas cosas, ¿vale? En forma de agradecimiento Por el apoyo en el canal Yo solo eso les puedo decir Si ustedes quieren apoyarme Les agradece de corazón, ¿vale? Me parece Tengo una piedra Para el despertar genérica No recuerdo ahora mismo Pero bueno Ya luego lo checo En el almacén Pero bueno El caso es de que En el próximo video También voy a estar utilizando Les repito No se espera En el próximo video Van a ver La pasada al abismo De leyendas Completamente Con lo que viene siendo El hack de pago Si quieren ver un video Con todos los caminos Y específicamente Que hay que traer cada camino Hay un video en mi canal Como de tres horas Donde paso todo el abismo Leyenda Así literalmente Corrido Con el mod Ahí lo van a ver Absolutamente todo el recorrido O sea, está completo el video El video de mañana Obviamente lo van a ver también Pero pues no te voy a poner Tres, cuatro horas de video Lo voy a recortar O sea, voy a poner el final La recogida de premios Si es que vamos a ascender A un personaje Pues también lo voy a poner Y todo el rollo ¿Vale? Así que recuerda Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que publico Un nuevo video Sé que YouTube A veces es bastante loco Y me avisa Por lo cual Pues bueno Sigue mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Todas ellas las encuentras Aquí abajito En la cajita de comentarios ¿Vale? Y pues ya Pues una vez Que tú me sigas En cualquiera De esas redes sociales Pues cuando yo poste algo En Instagram Siempre pues lo ando publicando Por ejemplo Acabo de hacer un nuevo video Crack En mis historias En mi biografía Tanto clips Como imagen Ahí vas a ver todo el rollo Que es lo que puedes ver Hay variedad de contenido ¿Vale? Si es que te gusta Esta sección de videos De los mods Pasando cosas En cuentas grandes En cuentas chetadísimas O chetando cuentas Pues también Coméntalo aquí abajito De igual forma Si quieres algún video En específico No sé del mod de pago O el mod gratuito De Charlie ¿Sabes qué? Me interesa tal cosa Saber tal cosa Coméntalo aquí abajito Y yo con gusto Tampoco abuse ¿Vale? O sea Solo pongan una cosa Que les gustaría No sé que habla detalles Sobre ese tema Y claramente Yo en un futuro Estaré haciendo un video O sea Próximamente O sea No en un futuro En meses No en unos días Una semana Podría subir ese contenido ¿Vale? Y también ustedes Estarían participando No sé Dándome ideas Para futuros Para futuros O próximos videos ¿Vale? Así que bueno chicos Les recomiendo De que no se pierdan El próximo video Se los digo Porque pues Va a ser una apertura Masiva No sé Calculándole por todo 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 O sea Las esquirlas Del guantelete Las del abismo Y todo lo que me voy a pasar Y todo lo que he estado ahí Entonces si va a ser Una apertura grande No sé Como de unos 9, 10 cristales De 6 estrellas Nexus de 6 De 5 Entonces va a ser Una apertura masiva Así que no se pierdan El próximo video Yo soy Tunakama John Charlie Villegas O mayormente conocido Como The John Geeks Cambio y fuera Bye Bye